Tu Conecte con la Ciencia Lo importante de este premio es una por el concepto de construcción molecular. Si nos enfocamos ahí, la construcción molecular es el desarrollo de nuevas moléculas que a final de cuentas tienen un propósito. Como mencionábamos desde el punto de vista farmacéutico, agroquímico, de aditivos alimenticios, tecnológico, etc. Y una de las principales áreas donde ha incidido justamente estos trabajos es en el área farmacéutica. Conecte con la Ciencia Universidad de Guanajuato, formar para trascender Conecte.